Los países productores de alimentos, tanto Argentina como Brasil, dependemos muchas veces de commodities internacionales que nos quieren dejar entrampados en un proceso de comercialización y bajar en función de las crisis financieras el valor de nuestros productos. Y creo que el sacrificio de nuestra gente, de nuestro trabajo, tiene que tener el precio justo. Y esto obviamente nosotros lo estamos planteando en la reunión del G20 y lo estamos planteando en todos los ámbitos en los que nosotros nos hacemos presentes. Me parece que va a ser un tema que se va a tocar en el día de la fecha, va a ser uno de los talleres seguramente, pero creo que es uno de los objetivos sin duda de los países de Latinoamérica que más allá de la solución de los alimentos no va a ser en desmedro de bajar el precio de los commodities y nuestros valores de los alimentos como vamos a solucionar la problemática del hambre. Creo que el gran desafío está planteado más allá de lo técnico y de lo político. La concientización que tienen que tener los dirigentes políticos de llevar adelante esta serie de enumeraciones que se hacen en este tipo de conferencias. A partir de ahí, si está esa decisión política, esa voluntad, sin duda creo que vamos a lograr los objetivos. Argentina tiene un plan rumbo al 2020, llegar a las 160.000 toneladas de alimentos, incrementar todo lo que es el volumen de producción en apicultura, en aves, en productos carnios, en pesca, en porcino, en toda la variedad de alimentos que somos capaces de producir desde el agro en nuestra Argentina. Y creo que este es un primer paso, empezar a cumplir con esos procesos que van a ser difíciles y duros, indudablemente están marcando el rumbo de que nosotros vamos a ayudar en forma importante a solucionar el problema del hambre en el mundo. Argentina está en un proceso de salir de algunos programas como el Plan Social Agropecuario, por ejemplo, que ha cumplido una función importante en la Argentina para pasar a un programa de inclusión y desarrollo rural, donde estos pequeños productores que han sido NN, porque indudablemente pueden estar en algún lugar muy alejado de la zona núcleo, hay que recuperarlos, hay que incluirlos para que empiecen a producir a nivel de escala, primero como pequeñas cooperativas o como pequeñas organizaciones o pymes, para después sí, en un proceso, ingresen a un proceso de comercialización, industrialización más importante. Entonces, creo que el gran trabajo y el gran desafío que vamos a tener durante este año es dejar que ese productor sea NN, darle una identidad, darle un monotributo en una primera instancia, un monotributo social rural para que tenga una cobertura social, para que esté identificado, para que tenga un CBU bancario, para que se presente en sociedad y tengamos a un potencial productor y a partir de ahí, con el Estado y con las organizaciones, ir logrando que ese productor incremente responsablemente su producción. Me parece que este es el gran desafío. El resto, obviamente, y esto es parte de la articulación que tiene que tener el Estado, tiene que tratar los otros ministerios como puede ser desarrollo social. Entonces, creo que el Estado trabajando en forma conjunta, planificación federal con infraestructura, nosotros aportando todo lo que tenemos desde la parte de tecnología, de ciencia, de financiamiento del Banco de Nación y desarrollo social.